Según el más reciente estudio del Centro de Investigación Pew, llamado Adolescentes, Tecnología y Amistades, realizado con más de mil adolescentes norteamericanos entre los 13 y los 17 años de edad durante los meses de septiembre y octubre de 2014 y febrero y marzo de 2015, el 57% de los jóvenes encuestados asegura haber conocido nuevos amigos a través de las redes sociales. Interesantes los hallazgos presentados por el estudio, sin embargo, no aborda las consecuencias derivadas del uso excesivo de las redes sociales y cómo afectan el comportamiento o las capacidades de socialización de sus usuarios, entre otros aspectos de la vida cotidiana. El uso excesivo de los dispositivos electrónicos empleados para acceder a las redes sociales provoca cambios en nuestra forma de caminar y la velocidad con la que lo hacemos, así lo registra otra investigación publicada recientemente por la revista Plus One. El experimento, realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Múnich, Alemania, consistió en que en una habitación de 6 metros de ancho por 4,5 metros de fondo, solicitaron a los participantes que se familiarizaran con un conjunto de obstáculos distribuidos aleatoriamente en el espacio. Entre los obstáculos se encontraban una barrera sobre la que debían avanzar, un cono y dos postes que debían evitar, una plataforma que debían atravesar, unas escaleras por las que debían ascender y descender y dos personas a través de las cuales debían cruzar sin tropezar con ellas. Inicialmente debían hacer un recorrido sin ninguna distracción, posteriormente debían hacer el mismo recorrido pero esta vez enviando mensajes de texto. Finalmente recorrían nuevamente la habitación, pero esta vez ejecutando una operación matemática simple. Según las conclusiones del estudio, si bien los participantes cumplieron con el recorrido de forma satisfactoria y no se observaron diferencias significativas, la frecuencia, velocidad, fase de doble apoyo y desviación lateral al caminar aumentaron de duración durante el envío de mensajes de texto y la ejecución de una operación matemática simple. En resumen, hacer uso de nuestros dispositivos móviles mientras caminamos nos hace más cautelosos, aunque nos hace correr más riesgos innecesarios. En la próxima entrega, los desórdenes psicológicos asociados a la sobreexposición en las redes sociales. Para Señal Informativa, John Ospino.